En la Argentina el dólar suele ser noticia cuando sube y nunca cuando baja. La regla volvió a cumplirse en la última semana y hasta el propio Mauricio Macri debió ocuparse del tema. En medio de una catarata de interpretaciones sobre los motivos que llevaron la cotización a 17 pesos con 50, el presidente dejó muy clara su visión. La suba sorprendió porque se extendió por nueve jornadas consecutivas y puso en riesgo la zona de confort que disfrutaron quienes se habían habituado a un dólar planchado. Desde mediados de mayo subió un 9.6%. Tres de estos puntos porcentuales se concentraron solo en el mes de julio. La semana pasada cerró con un dólar a 17 pesos con 29 centavos en las pizarras de los bancos y a 16,98 en el circuito mayorista donde operan las grandes inversiones. ¿Estamos frente a un nuevo piso del dólar? De ser así, ¿cómo impactan los precios? Respecto al dólar, como ustedes saben, desde diciembre tenemos un mercado de tipo de cambio flotante, cual es muy importante porque justamente le da flexibilidad a la moneda frente a las distintas variaciones que pueden ir ocurriendo. El volumen operado durante la rueda fue de 490 millones de dólares y en una semana en la que las miradas de inversores, empresarios, políticos y economistas estuvieron sobre el mercado cambiario, el Banco Central decidió no intervenir de manera directa sobre el mercado, pero sí tentando a los tenedores de pesos a posicionarse en instrumentos financieros. La entidad que preside Federico Sturzenegger volvió a convalidar una suba de tasas en las LEVAC. La más corta la llevó a un 26,2% anual. De esta manera, las reservas finalizaron por encima de los 48.000 millones de dólares, sumando unos 500 millones en cinco días, aun cuando cambia totalmente el escenario político y económico. ¿Por qué el dólar sigue siendo una de las grandes obsesiones argentinas? ¿Es por desconfianza en el peso, por la inflación o será por el fantasma recurrente de una nueva devaluación?